Los primeros dinosaurios aparecieron hace unos 243 millones de años, y aunque fueron descubiertos en la década de 1840, hablar de ellos no ha pasado de moda. Gracias a los museos, los libros y la cultura popular, los dinosaurios siguen llamando nuestra atención. Sin embargo, así como cualquier otra temática, esta no escapa de tener datos algo curiosos, incluso perturbadores, así como leyendas urbanas e incluso teorías de conspiración. En este vídeo exploraremos los temas más inquietantes relacionados con los dinosaurios y la vida prehistórica en general. Sin nada más que decir, comencemos. El cáncer es una enfermedad que ha crecido considerablemente en nuestra sociedad actual, en esta las células anómalas del cuerpo se dividen sin control y destruyen los tejidos corporales en el proceso. Un equipo multidisciplinar formado por expertos de la Universidad McMaster y el Royal Ontario Museum confirmó el 7 de agosto del 2020 que un osteosarcoma, un tipo de cáncer muy agresivo que afecta a entre 3 y 4 personas por cada millón de habitantes y que se suele desarrollar en la segunda o tercera década de vida, afectó y condicionó en gran medida la vida de un Centrosaurus Apertus hace en torno a 76 millones de años. Los resultados del estudio, publicados por la revista The Lancet Oncology, son especialmente relevantes, pues fue la primera vez que se detectó este tipo de cáncer en dinosaurios. Según afirman los autores del estudio, el cáncer habría tenido efectos paralizantes en el individuo y lo habría hecho muy vulnerable a los formidables depredadores tiranosaurios de la época. El hecho de que este dinosaurio herbívoro viviera en una gran manada protectora puede haberle permitido sobrevivir más tiempo de lo que normalmente lo haría con una enfermedad tan devastadora. Como se puede comprobar, este tipo de cáncer no solo afecta al ser humano, sino que algunos dinosaurios como Centrosaurus Apertus también lo sufrieron. Además, el año pasado ya se conoció el caso de una tortuga que vivió hace 240 millones de años y que sufrió un osteosarcoma perióstico muy similar al sufrido en humanos. En el caso de la tortuga, el descubrimiento del cáncer se convirtió en el más temprano de la historia. Hasta entonces no se había descubierto evidencias tan tempranas en amniotas, el grupo en el que se engloban reptiles, aves y mamíferos. Los resultados de estas investigaciones nos muestran cómo, a pesar del paso de los millones de años y de la evolución de las especies, enfermedades que hoy conocemos y podemos tratar en cierta medida ya existían y no afectan exclusivamente al ser humano. Un tema poco hablado es el uso de los fósiles en la magia. A lo largo de la historia del ser humano en el planeta es muy posible que se usasen fósiles en rituales tanto mágicos como esotéricos. El ejemplo más conocido de un fósil en la magia, es el del amonite, también llamada amonoidea o amonita, es uno de los recursos utilizados en la magia natural y de los cristales, aunque no se trata de un mineral o piedra, sino del fósil de un molusco, que existió hace unos 400 millones de años. Como todos los fósiles, el amonite es relacionado con la eternidad, el proceso de regresión hacia las vidas pasadas, y el quinto elemento del hinduismo, el akasa o éter, la esencia de todas las cosas. Una de las principales características del amonite es su forma en espiral, la cual ha sido empleada frecuentemente en el diseño arquitectónico de lugares iniciáticos, como laberintos, dibujos y relieves. Es importante destacar que, en la actualidad, no todas las amonoideas se comercializan con su estructura completa, la imagen de la concha del molusco en espiral, sino que suelen venderse por fragmentos, reduciendo costos. Geológicamente, el amonite es considerado una gema orgánica, que en su composición puede contener trazas de distintos minerales como aragonito, calcita, pirita, hierro, y aluminio, entre otros. Antiguas leyendas relacionan al amonite con la draconite, un extraño elemento que se creía era extraído del cráneo de los dragones, y proporcionaba protección a su portador, además de incrementar su valor. En otras historias, se le llama piedra de la víbora, en alusión a su apariencia. En muchos países se utilizan estos fósiles como amuleto protector de todo tipo de enfermedades, costumbre que se remonta a la Inglaterra del siglo XVII. Se cuenta que una abadesa, Santa Hilda, quería construir una iglesia en un lugar totalmente infectado de serpientes. Decidida, dio muerte a los ofidios que se convirtieron en piedra. A partir de entonces, en ese país, a los amonites se les suele llamar serpientes enrolladas, ya que se cree que son las que la santa petrificó. Pero aunque se sabe que un amonite no es una serpiente sino un fósil, estas piedras tienen propiedades mágicas. Se utilizan como talismanes que confieren a sus poseedores paciencia y dominio sobre situaciones complejas. Durante muchos siglos los fósiles molidos se han administrado como medicamentos a los enfermos, no solo en Europa sino también en Asia. Los fósiles de erizos o equinoides en la Edad Media se les denominaba a estas piedras jaíncoarenarrilla, o piedra de Dios, y que se colocaban en los alféizares de las ventanas para proteger las casas de los rayos. Por otro lado, se recomendaba portar una de estas piedras mágicas en el bolsillo para evitar que te caiga un rayo encima. Los nombres que reciben estos fósiles varían en función del tiempo y del lugar en el que se analicen, pero mantienen constante la creencia en su dimensión mágica. Los fósiles, más allá de las consideraciones paleontológicas, han cautivado a los humanos desde muy antiguo y, lo más interesante de todo, es que poco importaba la especie en cuestión. Cumplían las mismas funciones de pararrayos el fósil de Micraster o el de Belémnite, que poco, o nada, tienen que ver desde un punto de vista formal. Esto nos demuestra que, para interrogarnos sobre cómo se percibieron estas curiosas formaciones en el pasado, no podemos abordarlo desde una perspectiva unívoca, y cientificista, sino que debemos considerar los múltiples y variados sistemas de creencias que dominaron otros períodos históricos y que tan esquivos, parecen resultar en determinadas líneas historiográficas. Detrás de estos grandes animales, los dinosaurios esconden hábitos y conductas que no conocemos, sin embargo el hallazgo de evidencia nos revela más sobre estos animales, en este punto hablaremos sobre los dinosaurios que tenían la curiosa habilidad de cometer canibalismo. El canibalismo entre los dinosaurios no es necesariamente sorprendente. Muchos depredadores grandes, como los cocodrilos y los caimanes, comen miembros de su propia especie en determinadas circunstancias. Cada depredador principal de hoy comerá su propia especie, ya sea un dragón de cómodo, un oso o un león, si hay un animal muerto, los animales comedores de carne se lo comerán. Se sospecha que los tiranosaurus rex optaban por comerse a sus oponentes de la misma especie con los cuales habían peleado, por otro lado los dinosaurios de los que se tiene evidencia concreta de que cometían canibalismo son el majungasaurus. Las razones por las que este dinosaurio cometía canibalismo era la falta de recursos en su hábitat en esa época tan difícil. El daspletosaurus fue un dinosaurio que se presume era muy violento y sádico con sus víctimas, para ayudar a su mala reputación hay que sumarle el dato de que fue un dinosaurio que cometía canibalismo. Se ha sugerido que Coelophysis bauri era una especie caníbal, con base en supuestos especímenes juveniles encontrados dentro de las cavidades abdominales de algunos especímenes de Ghost Ranch. Sin embargo, Robert J. Gay mostró en 2002 que estos especímenes fueron mal interpretados. Varios especímenes de Coelophysis juveniles eran en realidad pequeños reptiles crurotarsanos como esperosuchus. La posición de Gay fue apoyada en un estudio de 2006 por Nesbit. En 2009, nuevas pruebas de canibalismo salieron a la luz cuando la preparación adicional de la matriz previamente excavada reveló material de regurgitación en y alrededor de la boca del especímen. Este material incluía fragmentos de dientes y huesos de mandíbula que Rineart y sus colaboradores consideraron morfológicamente idéntico a un Coelophysis juvenil. El canibalismo en la naturaleza es un mecanismo para la supervivencia tanto en épocas en las que el alimento escasea así como para asegurar la supervivencia de los individuos mejor adaptados y más fuertes en ciertas especies. Por lo que puede que en épocas difíciles o sólo para asegurar la supervivencia de los más fuertes, la mayoría de los dinosaurios pudieron tener estas conductas. La extinción masiva del Pérmico Triásico, llamada también la Gran Mortandad, fue una extinción masiva ocurrida hace aproximadamente 250 millones de años y define el límite entre los períodos Pérmico y Triásico. Ha sido la mayor extinción ocurrida en la Tierra. En ella desaparecieron aproximadamente el 95% de las especies marinas y el 70% de las especies de vertebrados terrestres. Con tan poca biodiversidad resultante, la vida tardó mucho tiempo en recuperarse. Numerosas ramas evolutivas del árbol de la vida fueron cercenadas, dejando muy pocos representantes disponibles para repoblar el planeta. Las causas de la hecatombe biológica aún son desconocidas para la ciencia. Compiten varias hipótesis. Un vulcanismo extremo, un impacto de un asteroide de gran tamaño y la liberación de ingentes cantidades de gases de invernadero atrapadas en los fondos oceánicos en forma de hidratos de metano. El problema dista mucho de estar cerrado, pero conociendo la gran resistencia de la vida en la Tierra, para producir semejante nivel de destrucción las especies debieron haberse visto atacadas desde varios frentes. Por ello, actualmente se cree en la posibilidad de una confluencia de factores que convergieron en el tiempo para producir el que, con gran diferencia, fue el evento de extinción y destrucción sobre la biosfera más devastador que la Tierra haya conocido. Hace entre 37 millones de años, desde el Oligoceno Superior hasta el Mioceno Superior, vivían en las costas del Pacífico Norte, desde Japón hasta la Baja California, unos enigmáticos mamíferos acuáticos llamados desmostilios. Los primeros restos fósiles de desmostilios, unos dientes y vértebras descubiertos en depósitos marinos del condado de Alameda, en California, fueron descritos por el paleontólogo estadounidense OVNI y Charles Marsh en 1888. Marsh creyó que se trataba de sirenios, como el manatí y el dugongo, y bautizó la nueva especie con el nombre de desmostilus, que en griego significa columnas unidas, por la insólita estructura de sus muelas, formadas por grupos de tubos de dentina cubiertos por una gruesa capa de esmalte. El estudio más reciente, realizado el 2013 por paleontólogos japoneses, ha comparado la estructura interna de los huesos de varias especies de desmostilios con la de diversos mamíferos vivientes, acuáticos y terrestres. Sus conclusiones muestran que unas especies eran más acuáticas que otras. Paleoparadoxia, la especie a la que pertenece el esqueleto hallado en las obras del acelerador Slack, y otras dos especies, Behemotopsia soroa, tenían los huesos muy compactos. La tercera especie, además, los tenía agrandados, como las vacas marinas. Los tres eran probablemente malos nadadores. Vivían en aguas poco profundas, donde o bien flotaban en la superficie, o se mantenían bajo el agua a una determinada profundidad, o caminaban por el fondo. Sin embargo, los huesos de desmostilus, la especie descrita por Marsh en 1888, tienen una estructura esponjosa, que en la actualidad solo está presente en mamíferos exclusivamente acuáticos o casi. Los cetáceos y los pinípedos. Desmostilus era un nadador y buceador activo, de mar abierto. También el desgaste del esmalte de los dientes es distinto en desmostilus que en las otras especies. Algunos paleontólogos han propuesto que desmostilus no se alimentaba de plantas marinas, sino de moluscos, como las morsas. De hecho, la extinción de los desmostilios coincide en el tiempo con la aparición y diversificación de las morsas. ¿Hasta dónde podrían haber llegado en su evolución si no se hubieran extinguido? El veneno orgánico es aquel que es producido por los organismos vivos en rutas metabólicas tales como la síntesis de proteínas. Para ser considerado veneno y no una toxina los biólogos especializados en el estudio de organismos virulentos diferencian al veneno dada su característica inoculación y por su producción en una glándula especial con una cavidad de almacenamiento, lumen de la glándula. En otras palabras, las substancias que no son inyectadas o producidas en glándulas con cavidades de almacenamiento pero que tal y como los venenos están encaminados a aletargar o matar al objetivo son consideradas toxinas. Como ejemplo claro podemos señalar como veneno aquel producido por las serpientes de cascabel en glándulas alivales modificadas que poseen un lumen y que además es inyectado en la presa a través de colmillos modificados. Por otro lado, la substancia altamente tóxica que secretan algunos anfibios centroamericanos de la familia Dendrobatidae, que es producida por glándulas dérmicas modificadas es conocida como una neurotoxina, batracotoxina, debido a que no es inyectada en las presas o agresores de estos anfibios. Esto es, la denominación de veneno o toxina no depende de lo letal de la substancia sino en el modo de producción e inyección de la misma. Por lo tanto si existieron dinosaurios tóxicos es muy difícil saber cuáles eran, pues su toxicidad radicaría en glándulas dérmicas o de otro tipo modificadas aunadas a la ausencia de un mecanismo de inyección, generalmente dientes modificados, y dichas características no dejan rastros fósiles. Para clarificar el asunto señalemos un ejemplo, las únicas aves tóxicas del mundo son algunas del género pituit y en especial pituit y dichros endémica a Nueva Guinea, esta posee una neurotoxina bastante potente en su plumaje y piel, homovatracotoxina, misma que al no poder fosilizarse con sus propiedades químicas particulares, no dejará evidencia alguna de su toxicidad en el registro fósil. Quizá lo mismo haya acontecido a algunos dinosaurios pero eso no lo sabremos. Aunque en enero de 2010 se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America un artículo donde se señala al primer dinosaurio venenoso identificado en toda la historia de la paleontología. Se trata del pequeño dinosaurio conocido desde 1999 Sinornitosaurus, del que se examinaron las especies S. Migeni y S. Aoyana. El artículo habla sobre la fosa subfenestral y es la cavidad donde se supone se localizaba la glándula de veneno de este dinosaurio. La fosa abre posteriormente, es decir, por detrás, y posee una serie de canales en el borde maxilar que conduciría el veneno hacia la base de los dientes con los que se inyectaría dicho veneno. El debate hoy se centra en la correcta identificación de los supuestos canales de veneno en los dientes y en la función de la fosa subfenestral, que por cierto no ha sido reconocida en ningún otro dinosaurio. Sin duda y de corroborarse que este microraptorido es el primer dinosaurio venenoso hallado, seguirán las investigaciones y probablemente China nos brinde en el futuro más dinosaurios venenosos. En Brasil, el 2 de septiembre de 2018 el fuego se desató en el Museo Nacional, en Río de Janeiro, durante la noche, probablemente haya destruido fósiles, artefactos culturales y otras colecciones irreemplazables acumuladas por más de 200 años. Dentro de sus piezas más destacadas se encuentra Lucia, un cráneo de 11.500 años considerado uno de los fósiles humanos más antiguos de América del Sur, así como los huesos de criaturas brasileñas únicas, como el dinosaurio de cuello largo Maxacalisaurus. Aunque este hecho lamentable es un poco reciente, no es el único a lo largo de la historia, recordemos el holotipo de Spinosaurus de Stromer, hallado en Egipto en 1912, resultó carbonizado durante un bombardeo aliado que se produjo sobre Múnich en la Segunda Guerra Mundial. Los paleontólogos han utilizado escasas fotografías de este holotipo para reconstruir digitalmente los huesos perdidos. A pesar de que en estos casos se había guardado y analizado la información proporcionada por estos fósiles previamente, que hay de los casos en los que no se pudo guardar esta información, me refiero a tiempos preescritura o más remotos como la Edad Media. Lo que estoy a punto de relatar es una historia contada por mi padre sucedida en alguna localidad de San Fernando Tamaulipas. Mi padre solía trabajar por esta zona en la que los lugareños solían vender a los turistas piezas como fósiles de amonites y puntas de flechas prehispánicas, esta localidad era conocida por tener muchos cerros en los cuales se hacían descubrimientos de fósiles, todo esto gracias a la minería y fábricas de pedrería que usaban de materia prima los cerros. Mi padre me relato la ocasión en la que los trabajadores descubrieron un fémur que sobrepasaba el metro de longitud, aunque la primera impresión de la gente del lugar fue que se trataba de un gigante, este hallazgo pronto fue destruido por los lugareños quienes preferían usar los escombros generados por este para tapar baches o alinear los caminos del pueblo que no estaban pavimentados, algo lamentable aunque si me lo preguntan, quien realmente tuvo la culpa fue el gobierno, al no invertir en organizaciones que moderen o supervisen estas expropiaciones del suelo, un tema del que hablaremos más adelante. Todo esto me deja pensando en que tal vez en algún punto de nuestra historia alguien descubrió algo increíble, desde una nueva especie o algún descubrimiento que nos hubiera ayudado a comprender mejor la existencia de vida en el pasado, pero en un acto de ignorancia, o simplemente de desinterés, este descubrimiento haya sido destruido o simplemente perdido y olvidado en el tiempo. Durante miles de millones de años, el ADN ha servido como la molécula de información de la vida, que contiene instrucciones sobre cómo y cuándo construir las proteínas de los organismos vivos. Pero, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir esa información biológica? En un nuevo estudio, un equipo internacional de investigadores revela fósiles de dinosaurios que están también conservados, algunos contienen los contornos de las células y estructuras que podrían haberse formado a partir del ADN original de los dinosaurios. ¿El descubrimiento significa que podemos secuenciar ADN de dino? Ni siquiera cerca. Los investigadores no han intentado extraer ADN de las células fósiles, por lo que no han confirmado si el material es ADN inalterado o algún tipo de subproducto fósil de material genético que se descompone. Los científicos también advierten que, si el ADN está presente dentro de las células de los dinosaurios, probablemente esté en pequeños fragmentos, químicamente alterado y enredado con lo que una vez fue proteína. Titanoboa cerejonensis es una especie extinta de serpiente, que vivió en el Paleoceno en Sudamérica entre hace 60 y 58 millones de años. Es la serpiente más grande encontrada hasta la actualidad, superando a la anterior poseedora del título, Gigantopis. Se le ha dado el nombre de Titanoboa cerejonensis por su tamaño y por la mina de carbón del cerejón, una de las minas a cielo abierto más grande del mundo. El tamaño del reptil es muy importante, ya que la dimensión de las serpientes, como animales de sangre fría, depende de la temperatura de su hábitat. Por su tamaño, Titanoboa necesitó una temperatura media anual de entre 30 y 34 grados Celsius para sobrevivir, 6 grados más de la temperatura media actual en la ciudad de Cartagena, que es de 28 grados. Estos datos pondrían en entredicho la idea de que la vegetación tropical podría desaparecer a temperaturas más elevadas. Sin embargo, otros investigadores consideran errónea la estimación anterior. Por ejemplo, un estudio de 2009 publicado en la revista Nature aplicó el modelo matemático usado en el estudio de AAD y sus colaboradores para lagartos extintos de la zona templada de Australia, prediciendo que los lagartos que actualmente viven en las áreas tropicales deberían ser capaces de alcanzar los 10 metros de largo, el cual obviamente no es el caso. En otra crítica publicada en la misma revista, Mark Denny, un especialista en biomecánica, señaló que la serpiente era tan grande y produciría tanto calor metabólico que la temperatura ambiental en realidad debió de estar entre 4 y 6 grados por debajo de la estimación anterior, o de otro modo la serpiente se sobrecalentaría. Nunca se habían encontrado en la zona ecuatorial de Suramérica fósiles de vertebrados tan antiguos, por la densidad de la selva y por el deterioro provocado por las altas temperaturas y la humedad. Esta nueva especie ha permitido conocer mejor la historia de las serpientes y el clima en los trópicos americanos en un periodo en que estaban empezando a evolucionar nuevos seres vivos. Fósil viviente es una expresión utilizada para calificar especies no extintas que han evolucionado de manera lenta y conservan rasgos de sus antepasados más antiguos. Para definir a una especie bajo este término, tiene que existir un registro fósil continuo. Los fósiles vivientes exhiben equilibrio en escalas de tiempo geológicamente largas. La literatura popular puede afirmar que el fósil viviente no ha experimentado evolución desde tiempo distante, prácticamente sin evolución molecular ni cambios morfológicos. Las investigaciones han desacreditado repetidamente tales afirmaciones. Este término ha caído en desuso entre paleontólogos y biólogos evolutivos. Pese a todo se utiliza para designar animales o plantas de los que, hasta el descubrimiento de individuos vivos, sólo se tenía constancia de su existencia por el registro fósil, como los peces celacantos, la timería chalumna y la timería menadoensis, o la metasecuoya, un árbol descubierto en 1943 en un remoto valle de China. Así como también se usa para especies vivas aisladas supervivientes de grupos más amplios que florecieron hace millones de años y conocidos principalmente por sus fósiles, como por ejemplo el árbol yingo, yingo biloba, o los tuataras de Nueva Zelanda, espenodón, únicos representantes actuales de un orden de reptiles, los espenodontios, que abundaron hace 200 millones de años. En el caso de los tuataras, aunque se ha demostrado que poseen la tasa de evolución más baja en comparación con cualquier otro lipidosaurio, no existe registro fósil continuo para saber si dicha especie conserva los rasgos morfológicos de sus antepasados del mesozoico. Actualmente cada cierto tiempo encuentran en lugares helados como la Antártida o Siberia, los cuerpos congelados de criaturas prehistóricas, cuerpos perfectamente conservados, con sangre, músculos y pelo, una gran cantidad de ADN a disposición de los científicos. Aunque animales prehistóricos han aparecido también en pozos de brea, el alquitrán deteriora muchísimo el ADN, en cambio, los animales encontrados en el permafrost, la capa de suelo que se mantiene permanentemente congelada en Siberia, se conservan en unas condiciones idóneas para la investigación de dichos animales. Como es el caso de este cachorro de perro del Pleistoceno, el cual ha mantenido el cerebro perfectamente conservado, también, años antes y por la misma zona, encontraron a otro cachorro con signos y restos de actividad humana, lo que demuestra que los perros hace miles de años que fueron domesticados por el hombre, pero no solo perros están apareciendo en este entorno de hielo, Sasa, como así bautizaron a una cría de rinoceronte lanudo que campaba por las padreras siberianas hace unos 24.000 años, también ha aparecido muy bien conservada, al igual que manuts, leones cavernarios y bisontes. Y no todo lo que hay bajo el hielo son momias de animales congeladas, unos científicos han logrado resucitar a una planta prehistórica que ya estaba extinta, aunque lo más alarmante es que los virus prehistóricos que acabaron con la vida de muchos neandertales y estaban congelados han sido descongelados y siguen activos, los científicos han contado al menos tres de estos virus que se llaman Mollivirus, Pandoravirus y Citovirus ibericum, este último bastante grande, entrando en la categoría de virus gigantes. El Permathrost también da lugar a animales increíbles que los científicos aún no saben si se trata de un dinosaurio o un mamífero, ya que es una rareza de la naturaleza y está siendo todo un rompecabezas, lo cual nos lleva a otras preguntas, ¿sería posible encontrar algún día a un neandertal congelado? Desde la era de los dinosaurios existieron zonas frías en la tierra, puede que algún día el hielo descubra algún dinosaurio, desde luego, es difícil, pero sería la noticia del siglo. La evidencia contemporánea refleja que las aves evolucionaron a partir de los celurosaurios, una agrupación de dinosaurios terópodos. Dentro de estos, las aves son miembros de Maniraptora, subgrupo de celurosaurios que incluye Velociraptor y Troodon, entre otros. A medida que se descubrieron más terópodos noavianos que están estrechamente relacionados con las aves, la antes clara distinción entre no aves y aves se vuelve menos distinguible. El ave basal Archaeopteryx, del Jurásico, es bien conocido como uno de los primeros eslabones perdidos en ser encontrados en apoyo de la evolución en los finales del siglo XIX, aunque no es considerado un ancestro directo de las aves modernas. Confucius hornis es otra ave temprana. Vivió en el Cretácico temprano. Ambos podrían ser antecedidos por Protoavis texensis, aunque la naturaleza fragmentaria de este fósil deja abierta considerable duda de que sea un ancestro de avescita requerida. Otras aves mesozoicas incluyen las Enantiornites, Ganornis, Iztiornis, Gansus, y las Esperornitiformes, un grupo de buceadoras sin alas parecidas a colimbosis o mormujos. En síntesis se puede decir que las aves conforman el grupo de vertebrados terrestres más diverso, con cerca de 10.000 especies. Además, son el último linaje descendiente de los dinosaurios. Actualmente los dinosaurios se clasifican en dos grupos, avianos y no avianos. Los dinosaurios no avianos se extinguieron, mientras que los dinosaurios avianos siguen a nuestro alrededor, y los llamamos aves. Hasta ahora semejante diversidad se atribuía a un proceso de evolución explosivo, desatado tras la extinción de los dinosaurios y de buena parte de las demás formas de vida terrestres. ¿Sabías que el planeta Tierra tiene más de 4.500 millones de años? Así es, una larga historia de cambios que permitieron la evolución de muchas especies pero también su extinción. De hecho, se conocen algunos eventos de extinción masiva que culminaron con prácticamente la totalidad de las especies presentes en aquel momento. Una extinción masiva es un fenómeno natural cuyo desarrollo culmina con la desaparición de un número importante de especies. En líneas generales, para hablar de extinción masiva, esta desaparición tiene que ser de, al menos, el 10% de especies en el transcurso de un año o de más del 50% de especies a lo largo de un período de tiempo entre 1 y 3 millones y medio de años. Si se consideran juntas, las dos extinciones masivas del ordovícico silúrico fueron la segunda mayor extinción masiva de las cinco grandes que ha padecido la vida en la Tierra, solo superada por la del Pérmico y la única donde no se ha encontrado presencia llamativa de impactos extraterrestres ni vulcanismo. Ocurrieron hace aproximadamente 440 y 450 millones de años y marcaron la diferencia entre los períodos ordovícico y silúrico. En esa época, todos los organismos complejos vivían en el mar y se extinguieron cerca de 100 familias biológicas, lo cual representaba el 85% de las especies de fauna. Los brachiópodos y los briozoos fueron de los más afectados, junto con familias de trilobites, conodontos y graptolitos. Existen dos teorías para explicarla. La más antigua postula una glaciación en el planeta. La más reciente apunta a la explosión de una supernova que irradió la Tierra con efectos devastadores para todos los seres vivos. La muerte de grandes depredadores como los ortoceras o los euriterida, con un peso comprendido entre los 90 y los 100 kilogramos, supuso una oportunidad para los primeros animales dotados de una primitiva espina dorsal y un esqueleto interior, como el astrasbis. Gracias a la desaparición de los grandes invertebrados, los primeros peces encontraron gran cantidad de nichos biológicos vacíos, que ocuparon hasta llegar a ser las formas de vida más avanzadas en el siguiente periodo, el devónico, y creando distintas ramas evolutivas como la de los anfibios, después los reptiles e incluso los mamíferos en último término. La extinción masiva del devónico es el nombre que se da a una serie de importantes extinciones de especies al final del devónico, hace entre 408 y 360 millones de años. Se han reconocido al menos dos eventos de extinción. El evento que dio a ser en el límite frasniense-fameniense y el evento Agenberg entre el fameniense y el misisipiense. Esta crisis de extinción masiva tuvo mayores efectos en los mares que en los continentes, y afectó más a las especies en las latitudes tropicales que en las medias. Los organismos más afectados por esta crisis biótica fueron los que habitaban en zonas marinas templadas. Los corales, que habían dominado el periodo, vieron mermada su población, y los arrecifes coralinos no volvieron a ser importantes hasta el Triásico. Aproximadamente el 83% de las especies se extinguieron, así como el 50% de los géneros y el 20% de las familias. La extinción masiva del Triásico-Jurásico fue una de las cinco extinciones masivas, que afectó profundamente la vida en la superficie y en los océanos de la Tierra. Desaparecieron cerca del 20% de las familias biológicas marinas, los arcosaurios no dinosaurios ni crocodilomorfos, al menos, en parte, la mayoría de los terápsidos y los últimos grandes anfibios. La liberación de tantos nichos ecológicos permitió que los dinosaurios asumieran el papel dominante durante el período Jurásico subsiguiente. La hipótesis más verosímil considera que el evento pudo producirse por erupciones volcánicas masivas en la provincia magmática del Atlántico Central. Se ha propuesto el impacto de asteroide como posible causa de la crisis, pero las evidencias que apuntan a ese escenario son débiles. Otras teorías apuntan a cambios climáticos, cambios en el nivel del mar y anoxia. La extinción masiva del Cretácico Paleógeno, anteriormente conocida como Cretácico Terciario fue una extinción masiva repentina de tres cuartas partes de las especies de plantas y animales de la Tierra, tres hace aproximadamente 66 millones de años. Con la excepción de algunas especies ectotérmicas como las tortugas marinas y los cocodrilos, ningún tetrápodo que pesara más de 25 kilogramos sobrevivió. Marcó el final del período Cretácico y el de la era Mesozoica, al tiempo que presagiaba el comienzo del Paleógeno, primer período de la era Cenozoica, que continúa hasta nuestros días. Se estima que el 75% o más de todas las especies de la Tierra desaparecieron. Sin embargo, la extinción también brindó oportunidades evolutivas. A raíz de ello, muchos grupos sufrieron una notable radiación adaptativa, divergencia repentina y prolífica hacia nuevas formas y especies dentro de los desorganizados y vaciados nichos ecológicos. Los mamíferos, en particular, se diversificaron en el Paleógeno, desarrollando nuevas formas como caballos, ballenas, murciélagos y primates. El grupo superviviente de dinosaurios eran aves, aves terrestres y acuáticas que irradiaron a todas las especies modernas de... La Guerra de los Huesos fue un período de intensa especulación y descubrimientos de fósiles durante la Edad Dorada, de la historia de los Estados Unidos, marcado por una gran rivalidad entre Edward Rinker Cope, de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, y Othniel Charles Marsh, del Museo Peabody de Historia Natural de Yale. Los dos paleontólogos utilizaron métodos deshonestos para superarse en su disciplina, recurriendo a sobornos, robos y destrucción de huesos. Los científicos también se atacaron mutuamente en obras científicas, intentando arruinar la credibilidad del otro y dejarlos sin financiación. Inicialmente, Cope y Marsh eran colegas que se trataban de manera educada, pero tras diversas disputas personales se convirtieron en enemigos acérrimos. Su búsqueda de huesos los llevó al oeste, a los ricos yacimientos paleontológicos de Colorado, Nebraska y Wyoming. Entre 1877 y 1892, ambos utilizaron su patrimonio y su influencia para financiar sus propias expediciones y obtener servicios y huesos de dinosaurios de cazadores de fósiles. Al final de la Guerra de los Huesos, ambos habían agotado su patrimonio en busca de la supremacía paleontológica. Cope y Marsh quedaron económica y socialmente arruinados por sus esfuerzos para deshonrar al contrario, pero sus contribuciones a la ciencia y a la disciplina de la paleontología fueron inmensas, dejando al morir toneladas de fósiles guardadas en cajas sin abrir. La disputa entre los dos llevó al descubrimiento y la descripción de más de 142 especies nuevas de dinosaurios. Las consecuencias de la Guerra de los Huesos se plasmaron en un mejor conocimiento de la vida prehistórica y despertó el interés del público por los dinosaurios, llevando a continuar la investigación de fósiles en América del Norte durante las décadas siguientes. También se han publicado diversos libros históricos y adaptaciones de ficción sobre este período de intensa actividad paleontológica. La criptozoología, del griego estudio de los animales ocultos, es una pseudociencia que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos. Los seres de interés criptozoológicos son llamados críptidos, término acuñado por John Wall en 1983. Esto incluye a especímenes vivos de especies extintas, como dinosaurios no aviares. Animales que carecen de evidencia pero aparecen en mitos, leyendas o reportes oculares, como pie grande, el chupacabras o el monstruo del lago Ness. Y animales salvajes lejos de sus zonas geográficas, como gatos fantasma, también llamados grandes felinos alienígenas. En criptozoología, un dinosaurio viviente es cualquier criatura legendaria o folclórica que se parezca a los dinosaurios, las cuales criptozoologistas alegan que son dinosaurios que han sobrevivido hasta los tiempos modernos. Los dinosaurios vivientes testimoniados están basados en interpretaciones de folclore regional, avistamientos, leyendas y pruebas sin verificar, como huellas. Algunos criptozoologistas demandan que hay evidencias arqueológicas que apoyen la existencia de dinosaurios vivientes, y que varios artefactos arqueológicos, escrituras viejas, pinturas rupestres y los folclores antiguos estuvieron basados en la idea de que el hombre y los dinosaurios vivieron juntos. Aún así, arqueólogos, biólogos, y otros campos de la ciencia no apoyan esta idea, y ven el campo de la criptozoología como una pseudociencia. Entre los críptidos parecidos a dinosaurios encontramos al dragón de Brosno, Emel Antouca, Casair Rex, Mbielum bielum bielum, Mokelem Bembe, Nahuelito y Ngogou. A mucha gente le parece curioso el que varios de estos animales misteriosos tengan la apariencia de algunos dinosaurios o criaturas prehistóricas de más de un millón de años de antigüedad, sin embargo desde mi punto de vista, si un dinosaurio hubiera sobrevivido a la extinción hace 66 millones de años, es posible que su aspecto haya cambiado aunque sea un poco, aunque hay quienes afirman que estos fenómenos se deben a fallas en la realidad, incluso se teorizan posibles puertas en el espacio-tiempo, sin embargo todo esto queda en especulación, pero dime tú qué opinas. ¿Serán reales estos avistamientos o tal vez se trate de algún engaño para atraer al turismo o algún otro beneficio? La creencia en la Tierra Hueca o creencia intraterrestre es una afirmación de que dentro del planeta Tierra existen civilizaciones subterráneas muy evolucionadas de seres llamados intraterrestres. Los defensores de esta creencia propugnan que existen dos aberturas, una en cada polo, que son custodiadas y mantenidas en secreto por algunos gobiernos del mundo, así como un sistema de galerías destinado a comunicar lugares distantes a través del subsuelo. Otras versiones de la creencia afirman que en el interior de la Tierra flota un sol que da vida a una Tierra interior y habitada sin noches, con clima tropical y gravedad de 6,7 g. Otras afirman que el movimiento de las placas tectónicas se debe a que la Tierra está aumentando de tamaño. En el centro de las aberturas de cada polo no habría gravedad y el mar se hundiría por una de ellas hasta salir por la otra, lo que serviría de ruta naval y migratoria hacia el interior. De modo afín a otras teorías de conspiración, se sostiene que este conocimiento está oculto debido a una gran conspiración en la que están involucrados los dirigentes mundiales, la NASA, Google Earth etc., que conocen perfectamente el tema pero se han confabulado para ocultarlo. Otro argumento común entre los creyentes es que la exploración del interior de la Tierra no ha sido significativa, ya que la máxima perforación, realizada en el pozo superprofundo colo en Siberia, es de 12,3 kilómetros, el 0,1% del diámetro terrestre. Una de las características de esta teoría y la razón de que esté en este video es que entre la fauna de este lugar se rumora que encontraríamos fauna prehistórica y extinta, tales como dinosaurios. Dinosaurios. Existen algunos relatos sobre exploradores que han llegado a encontrar estas entradas y relatan que han visto desde especies prehistóricas como mamuts lanudos hasta dinosaurios como el tiranosaurus rex. Aunque una vez más desde mi punto de vista creo que una forma de vida de hace 100 millones de años debería verse muy distinta actualmente, por lo que puede ser una forma de refutar esta teoría aunque igualmente puede tener otra explicación la verdad es que no quiero ser el agua fiestas para quienes creen en esta teoría, pero no olvides dejarme tu opinión al respecto en los comentarios. Hasta aquí ha llegado la primera parte del iceberg. Si te ha gustado el video no olvides apoyarlo dejando tu like y suscribiéndote si eres nuevo en el canal. Nos vemos en la segunda parte del iceberg, en donde abordaremos los temas restantes.